Hola, ¿qué tal? Soy Marcos Aldazábal. Palta es una franquicia gastronómica, pero para no gastronómicos. Hoy queríamos contarles exactamente eso, que es lo que entendemos que a ustedes les va a interesar como franquiciados. Primero me gustaría contarles por qué necesitamos franquiciados. Necesitamos socios que nos hagan poder hacer crecer la empresa y poder llegar a varios puntos y ofrecer este nuevo desarrollo en el cual brindamos un punto de encuentro, un punto para momentos del día y que nuestro cliente pueda disfrutar de un producto estandarizado que elaboramos en la planta propia, una planta certificada, en la cual generamos todos los productos con un foco saludable y buscamos replicar este, por eso usamos una técnica sub-WIF en nuestros productos, con eso garantizamos la trazabilidad y la facilidad de la operación. Todos nuestros productos se regeneran en vuestros locales con una facilidad y un staff mínimo que ni siquiera necesita una gran capacitación. Fue muy fácil realmente con la capacitación. Es súper cómodo trabajar, es muy lindo el grupo y es muy ágil trabajar con este sistema de palta. Yo no tenía experiencia mínima, absolutamente nada y en pocos días yo pude hacer todo, gracias a mis compañeros. Aquel sistema es bastante fácil también y nada, me pude acoplar bastante bien. Me siento cómoda hasta ahora, voy aprendiendo un poco cada día y espero seguir aprendiendo más. Falta tiene un sistema de control de stock, tiene un sistema de gestión, tiene un sistema de operación y sus manuales, en los cuales al ponerlo en marcha en un local nuevo es a donde a mí me demuestra siempre cómo funciona y voy aprendiendo cada vez, en cada apertura. Nosotros necesitamos de ustedes para poder lograr replicar lo que palta tiene en su corazón, en su esencia, que es esa ganas de recibir a nuestra visita. Eso lo logra solamente un dueño del local y es ahí donde necesitamos la presencia del franquiciado. En el franquiciado nosotros necesitamos ese ojo crítico que logre ver en su visita al local lo que ve nuestro cliente. Y la idea es esa, es poder aprender juntos a cómo seguir mejorando, seguir creciendo y poder hacer de palta una gran familia de momentos. Nosotros vendemos momentos y eso queremos que se repliquen en todo el país.